No sé por qué no estaba yo en nuestra prisión Y darle un golpe de estado a tu corazón Quisiera probar tus besos y el corazón drenarte y susurrarte al oído Que quiero conquistarte No sé por qué no escapamos de nuestra prisión Y darle un golpe de estado a tu corazón Dime que esta vez quiero darte calor Bailando la noche entera hasta que no salga el sol Y al ya, con tu y mi, I just wanna give you some love Déjame probar tu cuerpo, tan dulce y exótico Soy el pirata del Caribe, no eres el tesoro Dime si estás ready, que yo te recojo Baby yo te adoro por la forma que me miras Nos besamos en el mar y al oído me respira Rampa, papanas y suena mi corazón Sentados en el mar viendo como bajas Positiva presión, todo es diversión Una fría palacea y en la mano boom Tu vales más que el oro Rapa, pam, pam, susurrate al oído Rapa, pam, pam, escapando para la playa Rapa, pam, pam Give me go again Give me, give me go again Quiero probar tus besos, dulce como la miel Cuando miro tus ojos, poquito a poco se desvanecen Quiero probar tu cuerpo, dulce como la miel Bailando así cerquita, tú me debilitas, voy a enloquecer Quisiera probar tus besos y al corazón drenarte y susurrarte al oído Que quiero conquistarte No sé por qué no escapamos de nuestra prisión Y darle un golpe de estado a tu corazón Dime que esta vez quiero darte calor Bailando la noche entera hasta que no salga el sol Dime que esta vez quiero darte calor Déjame probar tu cuerpo, tan dulce y exótico Exótico es lo nuestro amor, es algo diferente entre nosotros dos Baby, sabes que me cautiva tu fragancia Contigo toda esa elegancia Una noche en la playa, esa nana no falla Con ella me enloqueco, me gusta cuando me abraza Si nos pa' terminamos encima de la cama Me dice que me vaya hasta por la mañana Quiero besar tus labios, dulce como la miel Cuando te pegas suavecito, besándome en el oído Sabes que eso me enloquece Y yo no necesito Oh, da, da, el ma Por el león del león de fe Yeah, yeah, yeah Original raza, ma This is 21 Records And the company This is 21 Records Y yo no necesito This is 21 Registro Y yo no necesito Gracias por ver el video.